En este video vamos a revisar las válvulas de admisión y escape de la Yamaha. Vamos a comenzar sacando el tapón del eje y el tapón para revisar bien que esté a punto el motor. Comencemos. Una vez que sacamos los dos tapones de la tapa del estator, este es para mover el eje, el pistón en el punto muerto superior del cilindro. Ya sacamos las dos tapas de válvulas y la de admisión y las de escape. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar el punto. Vamos a poner el flash a ver si lo podemos ver. Bien, ahí estamos viendo que tenemos primero la línea con las dos rayas en las puntas y le sigue la última línea que está libre. Vale, en este motor está marcada con esa línea, pero en muchos lo que te marca esa línea es una T, que sería el punto que tiene que coincidir con esa aleta que se ve de arriba. Ahora, ¿cómo lo ponemos a punto? Bueno, con una llave 7, con un tubo de 17, lo vamos a girar en sentido de como gira el motor. Para adelante. Vamos a tener que ver las válvulas. Primero va a ser, vamos a mirar la de escape, que accione la válvula de escape. Ahí está accionando la válvula de escape. Apenas sube la válvula de escape, va a empezar a accionar la de admisión. Vamos a seguir. Ahí se está levantando la de escape. Y va a hacer la que es la admisión. Ahí ya está haciendo admisión. Ahí deja de hacer admisión. Por lo cual ahora el pistón se encuentra en el punto muerto inferior, sí, abajo de todo. Lo que tenemos que hacer es subirlo para que quede el pistón en fase de compresión. Vamos a ir girándolo. Hasta que lleguen las marcas. Ahí está subiendo el pistón. Ahí llega la primera marca. Llega la primera marca. Y ahí está la segunda. Ahí. Una vez que la línea queda con la marca para informarnos del punto, ahí sí las válvulas se encuentran libres. Si la movemos acá, vamos a ver que las dos suben y bajan. Eso quiere decir que las válvulas ya están en modo de descanso. Justamente porque no están trabajando con la presión que ejercen los balancines. Una vez que están las dos válvulas en descanso, ahora sí vamos a medirle la luz que le va quedando. Para regular las válvulas, ahora sí las vemos en el manual, donde dice que en admisión, que es IN, tiene que estar entre 0.08 y 0.12 milímetros. Y la de escape, que sería X, sería 0.10 y 0.14 milímetros. Entonces dentro de ese rango, sería un punto válido. Nosotros acá tenemos lo que serían las ondas para regular las válvulas. Y vamos a buscar entre lo que me informa el manual. En esta sonda pasamos de 0.5 a 0.10 y 0.15. Por lo cual vamos a trabajar con la del 0.10 y 0.15. Como no tengo exactamente 8.12 o 10.14, lo que vamos a hacer es usar la del 10 para la admisión. Y se puede usar la del 15 ajustado, apretado, que queda apretada la sonda. Entonces ahí ya más o menos está calculando un 14 o un 13. O dejar bien suelta la del 10, porque también está dentro del rango de la válvula de escape, que es de 10 a 14. A 14 se puede hacer un 10 flojo. Así que vamos a trabajarlo con la del 10, tanto admisión y escape. Vamos a venir acá, vamos a empezar con la de admisión. Esta, lo que vamos a hacer es revisarla, a ver cómo está. Acá nos encontramos con la válvula de admisión, que siempre es la que está del lado del carburador. Vamos a agarrar la sonda del 10, 0.10, para revisar cómo está la válvula de admisión. Bueno, si ponemos la sonda, ahí, vamos a poner la sonda, ahí, se ve que la sonda pasa, si bien raspa, está bien, no está ni apretada ni está suelta la sonda en esta válvula. La sonda tiene que pasar normal, como está pasando ahora, por ejemplo, ves que ahí entra. Si ves que no entra porque está apretada, hay que aflojarla. Y si esta pasa y sentís que raspa, es porque está en el punto medio. Ahora, si pasa y vos ves que baila y no raspa ni de arriba ni de abajo, hay que ajustar un poco la válvula porque tiene demasiada luz. ¿Cómo se ajusta? Esta es la tuerca de la válvula y esta es una contratuerca. Lo que se hace es, se afloja la contratuerca, se abre la tuerca de la válvula, se pone la sonda, se deja la sonda ahí, se enrosca esta tuerca que es la de la válvula y la medís. Si vos ves que queda como hasta ahora, que pasa bien y que está a la medida, se va a tener con una pinza donde quedó y con una llave del 8 se ajusta la contratuerca. Una vez que ajustaste todo, volvés a pasar la sonda para corroborar que haya quedado bien. Una vez que quedó de esta forma, que raspa, vos ves que raspa de arriba y de abajo, ya la válvula está bien calibrada. Vamos con la de escape. Para ajustar la válvula de escape, esta dijimos que tiene que estar entre 10 y 14. Entonces la del 10 tiene que pasar más suave. Si, ahí pasa bastante suave y si agarramos la del 15 debería entrar más que nada a presión. Si, vamos a poner la del 15. Si, ahí se ve que es la del 15. Tendría que estar bastante ajustada esta. O no entrar. En este caso, no entrará. La del 15, ve que le cuesta entrar. Entra pero muy ajustado, pero está dentro del rango. Si, vamos a pasar de nuevo la del 10. Medimos con la, esta es la del 10. Si, ahí se decía, a ver, ahí está la del 10. Vamos a pasarla. Y se nota que está más suelta. A ver, vamos a ver si podemos con otra. Vamos a probar de nuevo. Si, y ahí vemos que la sonda entra y sale con facilidad. Esta es la del 10. Si, que es lo correcto. Está un poco más floja que la de admisión. En el caso que se tenga que cambiar, si, como les decía, una vez que ya calibraron con la sonda, apretan la punta de cabezal y ajustan con la llave del 8 la contratuerca. Y una vez que la ajustaron con la contratuerca, lo vuelven a medir para ver que no se haya movido. Si, lo pasan de nuevo. Y pasa. Si, así que, bueno, volvemos a armar de nuevo las tapas y ahí ya se encontraba en buen estado la calibración de las válvulas. Vamos a probar. Ahora que tienen una arandela de goma, un orrin, es importante que esté en buen estado. ¿Cómo se fijan si están en buen estado? Tienen que estar redondas. Si están chatas, si las gomas están chatas ya están fundidas. Si uno la saca, tiene que estar redondas. Vamos a colocar la última. Ahí estamos. Bueno, espero que les haya sido útil el video. Si tienen alguna duda o consulta, lo vuelven a consultar abajo en las preguntas. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Bueno, vamos a mencionar el próximo.